¿Qué tal amigos? Es verdad que están excelentes. Ya tenemos gameplay de Sogurogueto y de Yuta en Jujutsu Hays Un Corral Clash. Así que vamos a verlo y comentarlo. ¿No se puede correr a la voz de Yuta? ¿Esta es realmente la voz de Yuta? Siento que la voz de Yuta en el anime se escucha distinta. Ahí está el ulti, ¿no? Sí, haciendo como cuando hace Goyo. Hermoso. Ulti de Yuta confirmado. Pero, ojo porque me llama la atención cómo invoca a Rika. Ataques vacíos con la espadita. Sigue como en el aire. Invoca a Rika. Y ataca junto con Rika. Espadazo, golpe de Rika. Ojo. Va a estar muy bueno Yuta. Y ahí está el ulti. Muy bueno, muy fechero. F-Ghetto. Esa explosión es un museo medio raro, pero no importa. Pura mono culiao, dijo el Ghetto. Bueno, Ghetto, por supuesto, creo que hacer una combinación de a distancia o media distancia y Tejutsu. Como bien saben, Ghetto tiene muy buen Tejutsu. Aunque parece que hacer más que nada distancia media, ¿no? Ah. ¿What? Sí, obviamente, el Luzumaki de ulti. Decime, por favor, que dice. Luzumaki. Igual, esto parece cinemática. No se ve como gameplay. ¿Cómo se vea realmente el Luzumaki en un gameplay? Epa, ahí está Maki con la skin de Ghetto Xencero. 100% Yuta debe tener su skin o apariencia de la Season 2, probablemente. No sé si de base, pero debería tenerlo, ¿no? Pura mono culiao, dijo el Ghetto, ¿no? Se ven muy bien, la verdad. Estos son los últimos dos personajes que faltaban por confirmarnos o mostrarnos su gameplay. De estos dos, sin duda, Yuta se ve súper bien. Aunque no mostraron casi nada, porque como bien saben, Yuta copia y pega distintas habilidades de otros hechiceros. Yo no les quiero decir a los fans de Itaori que llegan a jugar al juego. Ten cuidado, porque si yo soy Itaori, tengo que pelear contra Yuta y Goujo, o yo que sé, Yuta o Sukuna. Y yo me cagaría encima haciendo el pobre gallo Itaori. Pero bueno, no mostraron casi nada. Otra cosa que creo que no es que en ninguno de los videos, pero tal como pasa, por ejemplo, en el juego de Kimetsu no Shaiba. Cuando terminás una batalla, por ejemplo, si vos llevas a Tengen y a Tanjiro de la segunda temporada, como que tiene un diálogo especial. Lo mismo si llevas, no sé, al Chancho o a Zenitsu junto con Tengen, tiene un diálogo. Lo mismo Tanjiro con Rengoku, lo mismo Tomioka con Shinobu. Y en este juego también, por supuesto, si vos llevas, qué sé yo, ponele a Maki y a Yuta, van a tener un diálogo. Si llevas a Itaori y a Novar, van a tener un diálogo especial. Si tienen sinergia los personajes, imagino. Si vos, por ejemplo, vas con Sukuna y el otro jugador o el CPU es Panda, el diálogo final va a ser bastante sin sentido. La verdad, no tiene sentido ni dirección entre Sukuna y Panda. Bueno, que voy dejando este pequeño video, amigos, espero que les haya gustado. Posiblemente sea el último de Jujutsu Kaisen Curso de Clash. A no ser que salga alguna información relevante que valga la pena que yo grabe y suba otro video. Les recuerdo que el juego sale el día 1 de febrero para todas las consolas y el día 2 de febrero para Steam. ¿Por qué sale un día más tarde en PC? Ni idea, pero espero que salga bien el juego. Antes de que te hagas, dejame en los comentarios qué opinás del gameplay de Yuta y si te gusta más Yuta o su Gurugueto. Nos vemos en el siguiente video y por supuesto nos veremos en Twitch esta noche. Adiós. Adiós.